Pégalo, con los kilos marealos Estudia su forma y cómo se mueve O sea, aceptéalo Bélalo, bélalo Y asegúrate que cuando frene que tenga todo Y en el trap yo dudo que conmigo pueda Yo soy como el creador Pégalo, 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 pégalo Y dudo que conmigo pueda Yo soy como el creador Pégalo, 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 pégalo Y dudo que conmigo pueda Yo soy como el creador, llego el MVP Y el trap que tu haces me suena R&B Yo quiero una mala que sea la para, racheta flow cari B El braza le toca arriesgue, conmigo ella quiere vivir Ella se viene y parece pipí, se monta en el carro si le hago pipí Creo que ahora todos están sintiendo el key Que tengo las llaves, yo tengo los keys Y no hablo de Alicia Keys Yo tengo juguetes Por si acaso te metes Saben que tengo un cohete, mejor que vaya apareciendo el check Pégalo, con los kilos marealo Estudia su forma y como se mueve O sea, acetéalo, velalo, velalo Y asegúrate que cuando frene que tenga dos Y en el trap yo dudo que conmigo pueda Yo soy como el creador Pégalo, 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 pégalo Y dudo que conmigo pueda Yo soy como el creador Tú no eres de nada, tú si eres punana y yo vine a quitarte esa nota de Mali Y ten precaución si me meto una pali Yo te voy a picar como el ese de Cali Orale, orale Mis panas son los dolares Tení un panita que me debía fundar Y por poco lo maté Que tú eres rabia de qué La pito la dice que, que fue La saco y no te paniqué El piquete parece que ya se te fue Quiero link ni quien sea tú, tú Y en tu casa yo sueno, no tú Sigue hablando que va pa' su susto Cuando los tigers se pongan brutos Leo, nigga Ustedes los que son un bunch of Leo, niggas Big Tiger, Dali, Goya Yo sé por qué tú estás guillado Porque, nigga Soy yo el que está sonando en tu casa That shit gotta be killing you, nigga That shit gotta be killing you, nigga God, fuck Long Tiger Pégalo Con los kilos, marealo Estudia su forma y cómo se mueve O sea, acetéalo Véralo, véralo Y asegúrate que cuando frene que tenga dos Y en el trap yo dudo que conmigo pueda Yo soy como el creador Pégalo, 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 pégalo Y dudo que conmigo pueda Yo soy como el creador Pégalo, 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 pégalo Y dudo que conmigo pueda Yo soy como el creador ¡Suscríbete!